La noche, así como los estados colindantes, aguas calientes, León y Morelia, un cielo parcialmente nublado, temperaturas máximas de 21 y 24, con lluvia también a lo largo del día y mínimas de 11 y 13 para el día de mañana. Tepic, Nayarit, sube a los 26 y en Colima se queda en los 31. Aquí en el estado de Jalisco, un cielo parcialmente nublado. Para Puerto Vallarta, la temperatura máxima bastante agradable de 28 con una mínima de 21. Y para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, máximas de 21 y 23, mínimas de 10 y 13 para el día de mañana. Y lluvia también durante la noche, como aquí en la Ciudad de Guadalajara, mientras que en la tarde la temperatura se queda en los 23, alrededor de las 10 y 11 de la noche desciende a los 13 y existe esta posibilidad de lluvia, así que hay que tomar precauciones. Los próximos días estaremos amaneciendo entre los 12 y los 13, las máximas continúan de 23 y 24 grados. Hay más información, quédense con nosotros, pero por lo pronto yo los invito a ver este mensaje.